Música Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a grabar un vídeo, ¿de acuerdo? Vamos a grabar un vídeo, que para eso os mostráis todos los guantes de colores y en los que vais a salir, como ya os he explicado la historia, vais a salir sin, vamos a hacer la mascarilla, vamos a hacer fuera, y donde cada uno va a tener que ir diciendo una serie de frases. Entonces, lo primero para organizar el vídeo es cuántas personas, o sea, quién no quiere salir de vídeo. Ya quiero cuatro. A ver, a ver, a ver. Me ha ido un guante de otro, ¿eh? ¿Quién dice la primera? No, no. ¿Señor? ¿Cómo? Muy bien, perfecto, fenomenal. La segunda. Pero, ¿qué dices? Bien, pero con más énfasis. Pero, ¿qué dices? Pero, ¿qué dices? Es como diciendo, pero bueno, ¿pero qué dices? La siguiente. Etiquetas. A ver, ¿cómo te ve allí? Etiquetas. ¿Etiquetas? Etiquetas. Muy bien, perfecto. Venga, la siguiente. Que no es capaz, ¿quién tiene que no es capaz? Que no es capaz. Venga, pútrate la cara. Venga, pútrate la cara. Mírame, mírame, papetón, mírame. Gracias. Mírame. Que no es capaz. No es capaz. Venga. Venga, la siguiente. ¿Has trabajado con él? ¿Quién la tiene? Venga, a ver. ¿Has trabajado con él? ¿Has trabajado con él? ¿Has trabajado con él? Tienes que poner mucho énfasis. Tenemos que captar al pesador. ¿Has trabajado con él? Muy bien. Venga, la última de esta parte. ¿La has visto bailar? ¿Quién la tiene? Él. ¿La has visto bailar? Lo guardo lo que hay un poco arriba, ¿vale? Así. Mírame, mírame. ¿La has visto bailar? ¿Te has visto bailar? Muy bien, perfecto. Fenomenal. Feo, feo, feo. Quítatela y vas. Ok. Silencio. Pero no te vayas del sitio, si ya estabas puesto en el sitio. ¿Cómo? Quita la mascarilla. Ay, Dios mío. ¿Pero tú la conoces? No te vayas del sitio, si ya estabas puesto en el sitio.